¡Arrancamos! ¡Quiero cantar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! ¡Cuánta rubiedad! ¡Qué bárbaros! ¿Cómo te sientes, Oscarín? ¡Bien, bien! ¡Sexy! Siempre quise ser güera espampanante. ¡Jos, tú cómo te sientes! Al más puro estilo de Tabata Jalil. ¡Ay, Dios mío, hombre! Esta mañana van a rendir un homenaje a Charlie Montana y la familia de Charlie les envió este mensaje. ¡Pongan atención! ¡Hola! Soy Charlie Montana y mi hijo, Mateo Montana. Queremos desearle muchísima suerte a los destrampados porque hoy cantarán una canción de Charlie Montana. Muchísimas gracias por recordarlo con muchísimo cariño. Así que les deseamos muchísima suerte, chicos. ¡Bye! ¡Wigwirisquis! ¡Muchas gracias, Wigwirisquis! ¡Wigwirisquis y toda la cosa! Oye, lo van a hacer muy bien, supongo, ¿no? Sí, sí, le van a echar ganas, le van a echar ganas. ¿Por cuánto van de calificaciones, Karim? 11 o 12, más o menos. Por la próxima, estamos entre esos números llegándole. Ojalá consigan, aunque sea un 10. Con que lleguemos a la mitad ya, ¿eh? Veamos su ensayo y si usted, atención, si usted es la suegra de los destrampados, ponga atención a lo que dijeron ellos. ¡Híjole! La canción que les toca cantar esta semana. Ok. Bueno, nos acaban de dar el sobre donde viene la canción, pero no sé, o sea, no sé qué canción será. Tu mamá no me quiere, de Charlie Montana. Tu mamá no me quiere, para ella soy un pelagatos. Esta canción significa demasiado, porque es una canción que interpretaba un amigo que se llama Charlie Montana, que falleció el año pasado. Se generó una amistad muy grande, cantamos con él en muchas ocasiones. Un día hicimos un toquín en la calle. Es parte de la historia del rock mexicano, de los géneros que más nos gustan. Tu mamá no me quiere, tu madre me odia. Yo me voy a poner la peluca. La pelucota, ¿no? La pelucota de Charlie. Es un homenaje que vamos a hacer para Charlie, pero también para las suegras. Cuando tu mamá no te quiere. Tu mamá no me quiere, miren, tu madre me odia. Y a mí me fue mal con la suegra, porque me trae cortito la suegra, de que ve para acá, ve para allá. De mi suegra sí me consiente. No, voy y me hace mi chilito enojada, no, mi pozole, no, hombre. ¿Cuándo va a conseguir un yerno como yo? ¿Cuándo? Uno, dos, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Hasta le voy a dedicar la canción a mi suegra. Llevo yo de casado tres años, pero desde que corté esa flor, ocho. Soy un maldito borracho, perdido, friago y muy malo. Tengo una suegra metiche. ¿Tú qué dices? Que sí, hacer un careo entre mi mamá y la suegra. Imagínate, así de... Estaría chido, estaría chido, la neta. Mi mamá no se prestaría estas payasadas, la verdad, pero está bonito imaginárselo nada más. Desde ahorita le decimos a todas las suegras, amen a sus yernos o les cantaremos... Tu mamá no me quiere... ¡Yahú! ¡Y que suena! ¡Suena! Tu mamá no me quiere... ¡Para ella soy un pelagato! ¡Y sé que soy lo peor! ¡Que yo no soy lo mejor para ti! ¡Que soy un maldito borracho! ¡Perdido, friago y muy malo! ¡Asqueroso patán! ¡Jodido y vulgar! ¡Que soy el diablo! ¡Tu mamá no me quiere! ¡Tu madre me odia! ¡Y por más que le diga! ¡Le quita y le repita! ¡Que te quiero! ¡Que yo sí te quiero! ¡Eso nunca nadie lo va a creer! ¡Eso nunca nadie lo va a creer! ¡Yahú! ¡Y del rock nacimos! ¡Y que en el rock morimos! ¡Que vive el rock! ¡Yeah! ¡ içinde la mira! ¡Y del rock топ! ¡Eso nunca nadie lo va a creer! ¡Viva el rock! Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Que no, que no, que no, que no Eso nunca nadie lo va a creer ¡Yahú! Ahí están nuestros queridos destampados Haciendo un gran homenaje a Charlie Montana Opine, Hasag Martes en Quiero Cantar Es un día importante porque se presenta La segunda parte de los conceptos musicales Y recibo a Oscarín y a Joss con tinte rubio ¡Aso! Anédita, batita Oigan, me quedé pensando ¿Les fue mal de vez en vez con las suegras? Sí, sí, sí No, no, mi suegra me trae cortito ¿Ah, todavía? Sí, sí me trae cortito ¿Y a ti? Yo tuve suerte, esta vez tuve suerte Y tengo una suegra que sí me consiente Exacto, pero antes no No, antes no ¿Pero por ellas o por ustedes? No, por ellas Siempre hay que culparlas a ellas Siempre, siempre ¿Pero qué decían y lo ves y con todo respeto? ¿Qué decían cuando? Dicen, mamá, es que mi novio es payaso No, no, no A tanto aspiras Así me decían a mí Así, así, a tanto aspiras Yo tenía una suegra que le decía A una ex que yo tenía que le decía Ya llegó tu novio Es neta, es neta Bueno, vamos a conocer la crítica Iniciamos con Horacio Villalobos Chicos, en primer lugar Me encantó el homenaje que le hicieron a Neth Kuburu A Irina Son a Neth Kuburu e Irina Baeva Muy bien Muy bien, qué bonito homenaje hicieron Este Charly Montana era un músico muy particular Con un estilo clarísimo Y bueno, aquí le rindieron un digno homenaje Que quizás el número podía haber quedado mejor Si hubieran aplicado un poco más de esa creatividad Que nos han compartido constantemente Digamos que el número estuvo Digamos mono Mono, podríamos decir mono Mono Cumplidor Mono de pronto es como sinónimo de feo No A ver, no, no, no Es un homenaje Es un homenaje ¿Cómo va a ser? No, no, yo no creo eso Yo no creo eso Depende del mono del que hablen Sí, porque está la mona lisa Claro Es fina, es fina Qué bueno Tú te ves muy mono hoy, eh Gracias Qué día al inicio te escuchamos Híjole, destrampados Ustedes saben que los adoro Que los amo, que soy su fan Pero hoy no me gustó nada lo que hicieron Y les cuento por qué Les cuento por qué Porque no hubo afinación Pero tampoco me divertí Que yo siempre estoy esperando su número Porque sé que van a sacar algo espectacular Que me va a tener botada de risa Que me la voy a pasar increíble Y hoy no me pasó, chavos Se quedó congelada tu sonrisa No, 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 es que Perdón, Karim, perdón No esperaba eso de Denisha Sí De verdad no lo esperaba Viene áspera Y creo que Denisha tampoco esperaba eso de ustedes No, tampoco lo esperaba de ustedes Muchísimas Sí, claro Creo que tampoco lo esperaba de nosotros Pato Yo, por el contrario Sí creo que se trataron de enfocar en el homenaje Y no distraer con los números que siempre nos regalan Que son muy bienvenidos Eso hay que decirlo Oscarín, te ves muy guapo, rubio, así La neta Eso también lo tengo que decir Gracias Sí hubo Como que involuntariamente Hicieron unas armonías disonantes Lo que se traduce en español como Desafinaron Exactamente Pero a mí me gustó Tuvo mucha energía Se logró lo que ustedes querían Que era el homenaje del rock urbano Eso me parece que es lo más importante del número Es que también el Charly de repente se desafinaba Es correcto Cabe mencionarlo Eso es verdad No era muy afinado Charly Mantana Totalmente cierto ¿Qué opinas querido Mario? Pues yo voy a hablar del corazón Porque Charly fue uno de mis mejores amigos De hecho por él conocí a los destrampados Hace algunos años en el Auditorio Nacional Y Charly era un showman Muy querido por ese rock urbano Que no tiene nada que ver con el ritmo urbano Hablo de Tex Tex Del Aragán Del Irán Roll De todas estas bandas Y lo hicieron inclusive mejor que él Porque como bien dices Charly también no era exactamente un gran cantante Pero sí un showman Y pues bueno A mí me conmueve muchísimo Porque su esposa es gran amiga Su hijo es mi ahijado Entonces este Para mí fue algo bellísimo Muy bien Pues vamos a las calificaciones Iniciamos con Horacio Villalobos Para mí es un siete ¡Siete! 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 En la escuela el siete es regular Es regular Sí Mono En la escuela el siete es mono Es mono Mono ¡Fato! Para mí fue un nueve ¡Este está más mono! Es que hicieron homenajes Me gana el corazón Mono araña Y ya el otro fue más un orangután Mira Tendría que ir con Denisha Pero la voy a guardar Hacia el final Porque ella así dijo Que no le gustó Pero es que era un homenaje Escuchamos la calificación De Mario La Fontaine Para mí fue un nueve ¡Nueve! Están entre el cielo y el infierno Nueve y siete Vamos a ver si no se queman con Denisha Denisha te escuchamos El homenaje estuvo hermoso Pero lo que ustedes hicieron Técnicamente No me gustó Y les pongo un seis ¡Aquí! ¡No! 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 ¡No Denisha! ¡No! ¡No Sergio! ¡No! ¡No nos vamos del programa! ¡No! 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 ¿Cómo crees? ¡No! 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 Oye ¿Ustedes están bien? ¿Qué? Bueno Ahí están las calificaciones Dos nueves Un siete Un seis Treinta y un puntos Falta la calificación secreta Aplauso a Charlie Montana ¡Eso sí! ¡No! ¡Sí! ¡Bien! ¡Este seis es para ti, mi Charlie! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien!